La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo después de la catarata que es la principal causa de ceguera reversible dentro de la retinopatía diabética existen diferentes tipos de clasificaciones que nos vamos a encontrar de acuerdo a la evolución de la patología que se clasifican leve, moderada, grave o muy grave o proliferativa, que sería la más avanzada y va siendo un caminito dormida empieza con manifestaciones tempranas y después cada vez se va siendo más grave más severa la patología La importancia del nivel estamológico es los controles de estamología anuales ¿Por qué? Porque nosotros así vemos los vasos sanguíneos de la retina que son los mismos que tenemos en el corazón o que tenemos en el riñón por eso es muy importante hacer los seguimientos estamológicos porque si tenemos lesiones en el ojo también las vamos a tener en el corazón y también las podemos tener en los riñones, en los miembros inferiores con todos los organismos, ya que estamos hablando de la misma circulación a nivel de la retina o los vasos en general lo que se produce es lo siguiente al ver un exceso de leucemia en sangre eso hace que se lastime el vaso la pared del vaso sanguíneo se lastima entonces primero se produce tipo una ampollita que se llama microneurismo esa tipo de ampollita que nosotros la vamos a ver en la retinopatía diabética leve esos microalarmismas después empiezan a filtrar líquido a veces filtran líquido, después filtran proteína y después termina filtrando sangre cuando se rompe esa ampollita y se producen las microhemorragias después esas microhemorragias van a ser hemorragias más grandes después eso falla la circulación se produce la patología isquémica por la falla de circulación y empiezan todas las complicaciones que llevan tardíamente a la cegra por desprendimiento de retinas traccionales por sangrado dentro de la retina sangrado en el vitrio que es el gel que tenemos adentro del ojo todas complicaciones que requieren cirugía, tratamiento generalmente una diabetes cuando llegamos a tratarla oftalmológicamente porque estamos llegando tarde o sea, lo ideal es prevención controles y controles estrictos de enfermedad de base para lograr no llegar a esta etapa de la enfermedad ¿estamos? porque tenemos leve generalmente hay microneurisma solamente algunas filtraciones en diferentes partes de la retina en la moderada ya aumenta la patología ya hay la hemorragia son más grandes ya empieza a haber algunas fallas de circulación igual que la grave la grave de la falla de circulación es mayor y la proliferativa que es la más grave de todas es cuando el organismo ya no le llega bien circulación a la retina se le envía al cerebro información de que hay una falla de circulación y el organismo empieza a formar nuevos vasos esos vasos son malos para el ojo porque sangran porque traccionan porque tapan el drenaje del ojo y te elevan la presión entonces tenemos un montón de complicaciones que las deberíamos prevenir tempranamente con los controles estrictos y con el control de enfermedad de base obviamente esto va de la mano en conjunto en conjunto multidisciplinar el clínico el oftalmólogo el endocrinólogo el nefrólogo el cardiólogo hay que ver en conjunto al paciente para lograr un buen seguimiento y evitar llegar a esta etapa avanzada de la enfermedad en función de esto hay una campaña muy interesante que se va a desarrollar en este mes a través del Club de Leones así es sí, el martes 17 de noviembre tenemos una campaña que es la primera campaña acá en San Carlos de control de retinopatía diabética en todos los pacientes diabéticos o antecedentes familiares donde se les va a realizar el fondo de ojo de control que se debe realizar anual de forma gratuita a los pacientes a partir de las 16 horas hasta las 19, 19, 19, 30 donde se hace por medio de turnos no tengo el número exacto acá después podemos pasar pero en el Club de Leones se puede sacar el turno se van cada 10 o 15 minutos se van ajustando a tres pacientes para ya dilatarlos y poder ver el fondo de ojos y hacer el informe correspondiente para que bueno después el médico de cabecera al paciente lo pueda pueda estar un poco más ajustar o no el tratamiento de acuerdo a lo que encontremos ¿no?